¿Qué es la creación de la naturaleza? La creación de la naturaleza es aportarle a la transformación que necesitamos como ciudad y como sociedad hacia la sostenibilidad y nosotros encontramos en el paisajismo y en el jardín una oportunidad de tocar a las personas para transformar ese pensamiento y esa relación con la naturaleza. Entonces el jardín al principio entra por un tema de gusto, de ornato, pero luego cuando alguien tiene un jardín se empieza a vincular estrechamente con los procesos naturales, con el morir de las plantas, con el vivir de las plantas, con el cuidado, con los ciclos. También es como el tema de listo, estamos todos aquí pero todos hacemos cosas diferentes. Entonces ese intercambio de saberes a la escala urbana también, de estar cerquita a todos y de compartirnos en una comunidad es vital porque enriquece el conocimiento colectivo y nos hace mejores en la tarea que tenemos que hacer.